El trap, yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy papá, ni soy más grande que el... Dímelo mi gente, estamos en el Tainty Con otro video recién más por el canal Los mejores del mundo Álbum, álbum, álbum Los mejores del mundo Estamos reaccionando al álbum de Tiny ahora mismito Estén pendientes por ahí que vienen los videoditos Por este lado tenemos a O7, Willow, Coscos y su servidor, La Barba El Tiny, sacate el huevo, sacate el huevo El Tiny Mira, aquí está el Team USA Oye lo que están en este tema Antes de, antes de Porque yo sé que tú vas a poner un huevito Ya yo se lo dije a ustedes, pero tengo que decirlo Esa gente yo no la conocía y la conocí por mi novia Ha ido Arcángel, obviamente uno es Arcángel y otro es Arca Ese es un... ¿Tú conoces Arca? Me dieron que tú eres bien fanático de Arca, ¿verdad? Es un transgender Así que dale, prosigue El Dream Team No voy a mencionar Arca porque nunca lo he escuchado Está... Diferentísimo Está... Que para mí son los más pegados ahora mismo dueños del género Arcángel, Maitawel, Jacob o Marcos O Marcos la tiene bien pesada ahora mismo Y mira Bien pesada Y me acuerdo En la isla la tiene bien pesada Mira, y me acuerdo que cuando Que cuando yo, o sea Cuando yo estaba en la High Abrón, eso fue como hace cinco años si mentiste Un amigo mío de la High Es primo de Omar Coates Y yo me acuerdo como si fuera hoy que él me dijo Loco, mi primo, le estás metiendo, estás tratando en la música Y yo, ¿cómo que él se llama, loco? O Marcos Y me puse un tema Y yo, oye, ¿le tienen flow? ¿Qué cierto? Me puse un tema romántico Y yo, yo le dije Mamando en cámara Yo le dije como que loco Pero que hágate más mal en todos Y qué sé yo, ¿qué? Y él dije, dale, sí, sí, sí Yo le voy a decir que sí, esto Y mira como yo he pegado a Omar Coates ¡Hacho, qué fuerte! No, mentira, pero Es una anécdota que me da como que cosa Como que diablo Es el que tú me dijiste hace tiempo Sí, que era primo de Green Se pegó y todo Y mira como se pegó, loco se le dio ¿Qué era primo? O sea, ya no son primos porque es rico No, no, o sea ¡Hacho, bichi, cabrón! ¡La, bichi! No son primos de la vida Está bien explotado, cabrón En todas las playas se escuchan eso Pero sí, gente Está pasando el sol en la bichi Aquí también se escuchan en todas las playas Aquí no hay playas Dale, dale Aquí hay playas Yo de aquí lo voy a irse más duro Eika Mikey Jacob ¿Qué se cambió el nombre, Jacob? Sí, ahora es Jacob Hombre, dale, dale play Jacob es otro más Vamos a esto, vamos a esto Un de play Anuel ya aparece otro más I'm surprised No lo meten No lo meten, no ¿Por qué a Anuel no le invitan a los proyectos? Anuel estaba en ese telé Anuel estaba en ese proyecto Pero salió en el billboard de Puerto Rico y todo Nunca lo hay Lo que pasa es que Anuel era un irresponsable Y no dio su verso Porque yo no soy un artista de momento Yo soy un artista para siempre Ah, eso ya rompió Ah, eso ya rompió Ah, eso ya rompió ¿Quién fue ese, Ariyanki? Eso fue Ariyanki El hombre de la sabiduría Que a Anuel le decían A Anuel le decían Ah, pero que tú no eres Tú no estás pegado Fue lo que le dice a Anuel Tú sigues roncando, hijo, es que Yo le pregunté a un pastor Que el amor Me dijo Que eso no era lo mejor Algo así, qué sé yo Se olvidó Chico, cállate Para siempre, cabrón Fue que le dice a Anuel El libro abierto Porque yo no soy un artista de momento Yo soy Un artista para siempre Antes de Para que vean lo arrogante Que al cáncer Tengo que enseñar ¡Pero y qué! 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 ¡Pero que la gente entienda Que fue este infeliz Nosotros lo tenemos nada que ver Este es un cabrón Eso es Son acciones del solo Al cáncer de ahí Yo no le escribí Se me escucha Díganme Sí, pero ¿qué hiciste? Él no le escribió Supuestamente Sí, pero ¿qué hiciste? Para que él reaccionara así ¿Qué duele con ti? ¡El cabrón le comentó! ¡El cabrón le comentó! El cabrón le comentó ¡Va por y me felicito El día de los padres! Y llevaba un par de fotos Comentándoselo ahí No Sí El número uno A siempre Al cáncer de creemos Si no es para buscar dinero Yo no salgo A la paga No Cruzando la balda Un par de carros saldo Hay un fantasma Y punto clave No lo mismo un carro Alquilado pagando mensual Que un carro saldo Lo mismo Punto clave Diablo cabrón Tú sabes que nosotros Escuchamos la vida Solo la vida una Y pensaba que estaba Más o menos Eso está bien pegado A mí me gustó Eso está bien pegado En la isla El álbum Tú dices El álbum Espero que no Exacto Tú dices que es mierda Este no le gusta O sea A mí no eres más Está bien pegado En la isla Ok Déjame Déjame recap Para mí no era lo que yo esperaba De Maytower Es todo Cabrón Con el ala La S Lo escuché Lo escuché A mí se me pegó A mí se me pegó Estaba Agonizando Mucho fronteando Y yo me estaba organizando La baby Se reportan Desde que estoy aterrizando Para conocerle El abogisario Lo que soy Empresario Todo el que te va Que salga Que prometa Que cumpla Quiero un pal Que esta la música Que me gusta Cuando quiero ponerme Ativo Ponga un medio De la música Gracias Gracias Tiny Por ese álbum Tú lo lograste No es yo Tú Tiny Tú sabes lo que otro Trajo a Mikey de vuelta Trajo a Mikey de vuelta Bueno Tiny sabe lo que queremos Tiny sabe lo que queremos Tiny Tiny No y que No amigo Es el primer proyecto De él así Y que lo haga Y que lo haga así De grande Así de duro Nadie le va a decir que no No importa que se pudran El que se guille de Tarzan No vuelve a meterse a la jungla He visto como De su propia casa Los mudan Tengo una funda Porque hay esa teoría De que Si tú puedes saludar Con la zurda Y que también Tampoco digo Yo soy zurdo Yo sé que es por lo de juda Y supuestamente Que Sin darse cuenta Uno Que está la mano Con la que tú te limpias El culo Esos son los indios Esos son los zurdos Yo soy zurdo ¿Qué? Esos son los zurdos Yo soy zurdo Pero tú saludas Con la zurda No ¿Con cuál Con cuál Yo soy derecho ¿Qué tú crees? ¿Sos tú te limpias la mano Con la derecha? Pero y qué maldita Lo que eres Yo soy zurdo Yo soy zurdo Y me limpio con la derecha Yo soy zurdo Y me limpio con la derecha Porque tú eres zurdo Los zurdos son más animados ¿Usted limpia con la derecha? No le he dicho ¿Y tú eres zurdo? ¿Tú eres zurdo también? Sí Yo soy ambidiestro Pero soy más dominante Yo soy ambidiestro Pero Los zurdos se limpian Con la derecha Pero eso sí Por eso sí Te doy así con él En la cara Con la zurda Con la derecha Cabrón que se confunda Si sé que tú eres un parco Te saludo con la zurda Yo tengo un par de bacarlas Pa' hacer las cosas Así lo que zumba Párate porque dice Omar Chords ¿Por qué dice Omar Chords? Lo entiendo Ese Jacob ¿Verdad? Yo creo que están pasando Los nombres random Sí No me asustes El mejor Seguro que él hizo el coro Más nadie tocó el coro Nadie Nadie Ese era el coro Ese yo creo que era Omar Chords solamente No creo que era Jacob Ese era Jacob Ahora va a tirar el verso Chanteo Omar A Jacob le dicen Tú eres corista, brother Corita Tienes cuarto Cabrón Se ha sido No quiero vivir Los míos Si Si Ellos no son duros Nada Cabrón Si No están aquí Yo por el mío Si Ya Dios Lo escucha Ellos no son duros Nada Si no están aquí Busca tabuela Y encima Cabrón 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 Ese tipo subió con cojones Sí Demasiado A pulmón Yo sé que cuando no te quieren A pulmón Cuando no te quieren en un tema No piden disculpas por Twitter A pulmón Súbelo, súbelo 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 ¡Es un parado! Así como se singa una pista Y con las aves singar King of Kings ¡Fro mano! Oíste Una máquina de King de una máquina Mira lo que fue Yo me sigo Yo me sigo ¿Qué? Yo no tengo Lo que yo basura El que pasó De maduro Y se queda Unseman Y alguna Basura de tema Tú lo celebra Pero tú Free Fire D Diamante Quemada Tú estás buscando no salió no lo aclaró lo aclaró ya la mujer lo dejó porque parece que ella le pidió mira donde tu estas mandame tu ping nada de eso tranquilo no lo resuelvo mañana eso es hoy y yo la de cabronón que tirada pa' Dinoise me sigue Dinoise pa' Dinoise pa' Dinoise ahora aquí viene el mejor Arca cángel porque ayudo al cárcel con lo mismo desde siempre desde el día uno y no cambio a ninguno fuma mal y a Marte y mi mente en Marte como el día pero lo fumo a Marte a Marte ni John Zeta aprendí a diferenciar lo bueno con lo y no oportuno y ahora quien mejor que yo no hay ni uno yo los cuento con la mano a mis hermanos Godelego bueno espera, espera, espera yo los cuento con la mano un carajo cabrón porque Arcángel tú salud y abraza a medio mundo pero a sus amigos cercanos y ya se las pase con todo el mundo y que sale eso mi hermano loco ¿tú crees que él está en una edad ahora mismo para estar buscando amigos yo lo sé enemigos pero que tampoco ese tipo ya está tiene la vida hecha ok hablo en cuestión de la situación con Luar que hizo todo el show que hizo en cuestión de que estaban tirándose y eso para después se encontraron y lo abrazaron eso no quiere decir que son amigos están fríos yo no abrazo a un enemigo están fríos fríos como que no lleva 20 años 15-20 años estaba por los tiempos del buster cabrón y el buster ya se retiró el más duro de la vieja no puede güey tú no puedes decir que el más duro de la vieja aún no ha pagado si tú mencionas el más duro de la vieja tiene que estar prendido ahora no me ha mencionado Don Omar ah bueno pues prendí ahora si eres el más duro de la vieja está prendido ahora tú te vas a decirle a Bianchi con esa mierda de álbum pero Daria pegó más tema ahora mismo que que Alcangel y Alcangel mismo lo dice que él no ha pegado tema pero que él sigue presente pero que tú estás diciendo que cada vez que Alcangel no se monta en un tema aparte en alguno no en todo ajá estamos en digno es más búscate búscate cuántas no se puede no se puede checar como que las estadísticas de ese álbum con Lady Yankee ¿cuál? el nuevo se puede el Alcangel el Alcangel con Lady Yankee se puede pero no se como vamos a callar el más duro de esta generación en la que venga son casi 20 años soy una fucking leyenda gracias a hija me ve y me dice papi you the best no me da ni ronco cuando salgo si ya todo el mundo sabe cuánto valgo ostia alca vamos a ver ya escuchamos alca el es ok el es un transgender mujer a hombre o hombre a mujer a ti fue que te dijeron yo no conozco por la maldición pero para que tú estás hablando transgender no es un no es un hombre para mujer loco tú sabes que las mujeres pueden hacer transgénero viste viste poniendo tus huevos viste pueden ser las dos para que digo hay diferentes transiciones es un hombre de hombre a mujer de hombre a mujer o mujer a hombre un hombre nacido y criado no diga viste eso era lo que no quería tocar en el cabrón video ay 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 dale syllable bueno tienen el mismo camino puede ser que sí a piensa hacia una de las mejores intros tú eras como bajar rompiendo puertas también se rompe hoy para decir algo eso ha sido una de las mejores intros de un de cada vez que va a cantar vapor que vaya a cantar vamos las mejores intros por mi madre santa superas de coño a fuego esa vuelta lo que pusieron a arca pasó una introducción de balbón y no hay carta así por lo que y el huevo también a los 16 a los 30 en ferrari vamos a escucharla mira como yo fui que te di la propina va a seguir y creando y no es de los dos miles tenemos más bloqueantes y más penjamines corriendo me huele me huele a que vas a decir un disparate que va a volverse loco que no que no hubiesen que no hubiese hecho mollo como ya bigos todos los temas como yo clasico andrea bocelli cambiamos el juego estefan curry pero no hace falta mencionado ese salga su vida perdónenme los fans de curry pero sí lebron y está esta gente tiene el tema porque nunca hicimos un tema hay parley con tema con el panes verdad como que va a venir la obligación de subirlo a ellos ahí al tope bueno tienen uno nada más pero vamos a escuchar vamos a durar 10 minutos que pasa que es una realidad está ofendiendo a los que ellos mismos lo dicen dale que tú crees que buscas ellos pero ya los conocemos estamos pa bachinchos nos vemos y entonces nos movemos hablamos un día de esto cuando nos encontramos y es verdad que ella nos paga el trato no se rey del trato no 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 abiertamente declaración de guerra la tenemos las tenemos en canciones responde yo no entiendo muy bien si fue grande puso el trapo aquí y se puso aquí como que está mirando no es eso en el trapo está que se ha hecho un corillo cabrón oye lo que dijo este en el trapo hay un corillo cabrón balteago loriel almayer está el traje almayer el radio anuel la bonita que el libre está haciendo así mirando por abajo normal y la sedique hey por la zula oye dedique tu sabes por qué anual se salió del álbum por qué por qué porque estaba cumpliendo mucha barra porque le enseñaron ese pedacito ahora está cabrón que si él iba a salir en ese tema y que le den también un cocotazo en ese tema hasta yo me salgo se salió por eso dilo dura ahora anuel se salió por papón la verdad duele la verdad duele porque si no fuera verdad saliera puede haber otra teoría la verdad duele hay otra teoría de que ellos iban a salir todo bien y el papón el verso va a venir a otro después que anuel dijo que se iba a salir o que pasó algo papón dice que dijo te guarda tu cocotazo no, no, esa teoría está bien mala ah, no quiere salir es verdad porque esa de esto esa de esto esa de esto que esa teoría que tú tienes yo pienso que es real porque espérate espérate porque Tiny y Anuel son uno de los que más han colaborado pienso yo de género ahora mismo y cada tema que saquen es un maldito palo pero pegado mundial se opegué la teoría no, el tío no la de él entonces como él no va a salir va a poner y dijo ah, tú no vas a salir le vas a pagar al hombre a los ponis se lo tienen que mamar al cabrón estate quieto o no te quiero en Puerto Rico bueno Anuel te toca responder tú me tienes alto ignorando, pichando tirando la fake fake pegado haciendo chole fake 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 haciendo chole en tres días y tú no has hecho ni un musical vamos ni quiere guerra vamos a darle guerra está pasando está alto pero tú deberías estar echándole vaina a tu gallo métele, métele y tú no tenés nada ¿en qué tú estás? sufriendo se escrache con Coscu imagínate quiero guerra entre los vos guerra gente se escrache con Coscu imagínate si la tiración aquí son tres pa' uno yo quiero que Anuel le haga un strip home y le tira a todos los cabrones que le están paseando el equipo es un trip power no pero hablen claro es un cazapo para allá atrás al día que termine para preguntar algo al día que termine mi música pegándose como el crack no es el único pero ok el único que saca un disco y pega a todos los tracks no es el único pero ok o Zunei hizo eso del 2017 no es el único pero ok está bien metido en el hilo gracias si ponen el nombre en la pista ¿cómo fue? yo creo que no tenemos que hacer otro yo creo que quiero una pregunta para terminar una pregunta y por ahí podemos terminar tierra lírica alguien gana Anuel o a Bad Bunny sean sean oye vamos a ser honestos vamos a ser honestos Anuel vamos a ser honestos nunca he visto a Bad Bunny en un término tiradera pero le he visto malienteando y cabrón Bad Bunny las títeres y tú se la capea a Bad Bunny yo lo siento los de la calle se la capea se la capea nosotros no somos nadie los de la calle se la capean cabrón normal pacho y toda esa gente le tienen el respeto hijo de puta a Bad Bunny entonces claro que sí ¿qué? claro que sí así que no entonces entonces voten voten yo he tenido yo he visto a Anuel haciendo tiradera pero tuvo que hacer 20 horas comunitarias y 20 disculpas hasta el presidente le pidió disculpas no está mala no está mala de gala de cucullera está loco loco o sea dijo cosas que no le voy a decir pero no está mala no pero me entiende que no pienso que y Coscu le dio bien duda no te vayas muy largo vota ¿a quién tú vas? guerra lírica es se va hasta la muerte tú no papi si es lírica vota lírica delivery y vota Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny normal normal mitad y mitad pero Bad Bunny fácil y sencillo pues o pluma ha 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 ha